Hola chicas, en el video de hoy les enseñare como hacer estos pins que estan super super geniales y estan demasiado faciles de hacer Lo que vamos a necesitar en este video seran CDs Una cuchilla Una pistola de silicon Clips para ropa Imágenes y un marcador Con la ayuda de nuestra cuchilla Separaremos el cd y el dvd en dos Tal como te muestro en el video Cuando ya tengamos separado el cd Dibujaremos o escribiremos lo que tu quieras Y con cuidado tomamos las tijeras y cortamos el dibujo Y listo una vez cortado se ve de esta manera y puede ver como brilla con el reflejo del sol Se ve super genial Este paso es opcional Puedes dejarlo asi pero yo en mi caso le quise dar una pequeña capa de pegamento Para que dure mas y tenga como un efecto mate Tomaremos nuestro clip de ropa y lo pegaremos con silicon En la parte de atras Y si tu clip se dobla de esta manera Ahora vamos a reforzar en los lados con un poco mas de silicon Y listo termina este estupend Puedes hacer diferentes imágenes, figuras que te gusten o frases que tu quieras Yo hice 5 Hice este diamante Una botella de coca cola Un marciano Y esta como foca unicornio Que esta super genial Bueno chicas y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video